Bueno, el Cruce Colombia 2015 fue una carrera, si se puede llamar carrera, se hace una parte de lo que se puede hacer corriendo y gran parte se hace también caminando, todas las subidas se hacen caminando. Y es una carrera de aventura que se hizo en tres etapas. Nosotros largamos un jueves, que creo que fue jueves 5. La primera etapa fueron de 26 kilómetros. Se largó desde Cerro Catedral, se bordeó todo el Cerro Catedral y se terminó a orillas del lago Gutiérrez en un camping que se llama Los Baqueanos. El segundo día fue la etapa más larga, la etapa más dura tal vez, porque fue no en cuanto a terreno sino a la duración de la misma porque fueron 43,6 kilómetros. Salimos desde el lago Gutiérrez, se bordeó todo el lago Mascardi y se recorrió mucho tiempo siguiendo las orillas del río Manso hasta llegar a Pampa Linda que es la base de donde los ascensionistas van al Cerro Tronador. Y el último día salimos desde ahí, desde Pampa Linda, previo a hacer migraciones y terminamos en Puerto Aulés. Previo paso por entrada y salida a Chile por el paso Vicente Rosales y el paso por el que cruzamos fue el paso Buriloche. Y el paisaje es bellísimo. Y bellísimo lo que se pudo mirar realmente y se miraba bastante al suelo porque el terreno era bastante complicado, había que tener mucho cuidado de no caerse. Nos tocó un tiempo muy bueno para ese tipo de aventuras, así que en cuanto al tiempo no nos podemos quejar. La atención y la organización de la carrera fue maravilloso. Realmente un despliegue de gente al servicio de todos los corredores fue excelente. La comida, atención médica al que le necesitó, realmente sin palabras. Están muy acostumbrados a hacer este tipo de cosas, sin duda, porque 1.500 corredores en la categoría que corrimos nosotros, que era la categoría solo, y 1.000 más en la categoría team que era por duplas, que largaban un día después, hay que tener una logística interesante para asistirnos. De Trenkelau, ¿cuántos se presentaron y más o menos cuál fue el tiempo que ustedes hicieron? Fuimos cuatro que sabíamos que nos habíamos inscripto acá de los que normalmente corremos, que fue Hernán Reyes, José San Sebastián, Juan Treco y yo. Y después nos enteramos una vez que terminamos la carrera que había una chica de Trenkelau, que no sé el nombre, pero sí que es la chica de Barrero, que está radicada en Buenos Aires, y que nos enteramos después que también había participado de la carrera. Todos llegamos, ninguno abandonó la competencia, que lo importante era llegar. Hernán Reyes fue el mejor clasificado, que anduvo muy bien Hernán, creo que entró 156 en la general. Después José San Sebastián, que estuvo ahí cerquita, después entre yo, que es 305. Juan Treco, que anduvo ahí cerquita mío, y después esta chica de Barrero, que realmente no me acuerdo cómo entró clasificada, pero que también llegó así. Normalmente entrenamos todo el año, no para esta carrera. Para esta carrera bajamos un plan de entrenamiento de internet de 12 semanas, un plan de entrenamiento específico, bastante cargado de kilómetros a semanales, y uno baja un entrenamiento que realmente puede hacer.